Ah, que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en eso, pero nos amamos, ahí vamos. Ah, que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente, yo estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle, resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por los opuestos y por eso nos gustamos, ¿qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Sí, ahí vamos. Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en eso, pero nos amamos, ahí vamos. Ah, 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 que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Todo lo que ya yo la tengo que ver, así peleemos primero, mi mujer. Mami, no me sales tanto, que yo siempre me conmovo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que la calle a nadie me sé. Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate. Nena, nena, tranquilícese, que la calle a nadie me sé. Juegos, no tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate que ahí va. Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en eso, pero nos amamos, ahí vamos. Ah, 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 qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía. Nena, nena, tranquilícese J Balvin, tu business man Que en la calle a nadie me hace Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Que acá no hay mucho tope, bien alto Un nene, que en la calle a nadie me hace Infinity Music, let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok, propistas One, two, three, let's go ¿Qué hay de peregrina? Balvin Barrujo Vamos aquí, Marcelo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No fuimos ya? ¿Viste el toro? La familia Sky Mosty Está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba Pa, 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 la que yo cogí No sé qué, qué, qué No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa, 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 la que yo cogí No sé qué, qué, qué No recuerdo lo que sucedió Pero qué oración ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué todo tiene el carro Parque de la habitación? No lo recuerdo No solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje Que decía que se me lo Pero qué confusión Creo que cometí un error Desde los tragos Y las pastillas y tarde color Qué sentimiento Creo que tenía un medicamento De eso que te lo vean Duro que traje No, yo solo sé de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama No, yo solo sé de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba Pa, 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 la que yo cogí No sé qué, qué, qué No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa, 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 la que yo cogí No sé qué, qué, qué No recuerdo lo que sucedió Y ya no me acuerdo de nada No tengo nada en la mente Solo que estaba tomando Un torrón con agua al diente Romeando en la disco Estaba aprendido el ambiente Ese es mi único recuerdo Hasta donde tuve consciente Y ya acababa la botella Y ya acababa la botella Y de camino a la avenida Ya igual vi, me estaba hablando Y no sabía lo que decía Pero que nos presentaron No lo sé todavía No recuerdo tu nombre Más la suerte es la mía Yo solo sé de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amanejiste aquí en mi cama No solo sé de la mañana Y todavía no recuerdo nada No sé qué, 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 qué Y ya está manejando Y el sol saliendo Y amamos pa'l lado Tú no bebes ¡Hola! ¿Cómo estás llevando? ¡Está toda puerca! Pero te bajan Revolcadas Ruedo allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hace hay agua ¿Qué pasa? ¡Vamos! 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 10 12 12 13 13 15 15 15 16 21 22 22 23 25 25 25 a mí que la prima Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club